Sí, este quirófano móvil es un proyecto plasmado que es una herramienta más que útil para nuestro trabajo. Nosotros tenemos un programa de castraciones barriales gratuitas donde vamos a hacer un abordaje territorial que para nosotros es muy importante. Entonces este tipo de herramientas nos va a ayudar muchísimo para poder ir a los barrios, para poder mejorar el servicio desde la parte veterinaria municipal. Vemos que hoy aquí ya van a comenzar a trabajar hoy para de alguna manera inaugurarlo. Correcto, sí, sí. Hoy específicamente es para ONG o proteccionistas. Dimos 50 turnos para hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas. Y después ya a partir del miércoles vamos, porque Concordia tiene un programa de centralización que se ha dividido por secciones, entonces nosotros para trabajar también en forma prolija vamos a trabajar por secciones. Entonces ya a partir del miércoles vamos a sección 1 y vamos a estar el miércoles y el viernes con el quirófano móvil en lo que es el nido de carretera La Cruz. ¿Qué capacidad de atención tiene? Bueno, la idea es trabajar lunes, miércoles y viernes con 50 turnos cada día. O sea, la idea son 150 intervenciones quirúrgicas por semana, 600 al mes y 6.000 al año. ¿Esto reemplaza los lugares de cada barrio donde iban generalmente a hacerse castraciones? ¿Se van a hacer todas directamente en el quirófano o convivirán los dos métodos? No, la idea es esa. Por eso es una herramienta que para nosotros es muy importante porque vamos a poder brindar un servicio hacia la ciudadanía mucho más prolijo, mucho mejor e insisto, hacer un abordaje territorial, barrial mucho más exhaustivo. Bueno, el equipo de veterinarios que va a trabajar son 6 veterinarios. La idea es hacer más o menos en una franja de tiempo entre las 12 y las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, en 5 horas, ocupar esos turnos, o sea, esos 50 turnos que tenemos por día. ¿Esto se puede pensar a futuro en un quirófano de otro tipo, de mayor tamaño, de mayor complejidad para otro tipo de intervenciones? Sí, sí, no, no sumar otro, sino sumarle cosas a este. Me parece que este está desarrollado perfectamente para cualquier problema o cualquier cosa que nosotros necesitemos. Ahí adentro van a trabajar 3 médicos veterinarios haciendo las intervenciones quirúrgicas y después en un proyecto también cercano es reacomodarlo con complementarios, estudios complementarios como para hacer un abordaje en lo que es atención primaria clínica.